JK, Juan Carlos Gómez Escobar Hola amigos, después de 4 meses que este gobierno está funcionando desgraciadamente para nuestro país de una forma muy mala los homicidios se han disparado, los asaltos se han disparado la insurrección sigue disparándose, la inmigración descontrolada sigue atacando a nuestro país este gobierno ha demostrado incapacidad absoluta a esto sumémosle también el estancamiento económico que vive nuestra patria en toda esta situación, en todo este gobierno ha sido la encargada de la seguridad de nuestro país la ministra esta que es para la risa, Iskia Sitches y resulta que Iskia Sitches ahora, cuando nosotros pensamos que ya no tendría por qué estar en el gobierno pero bueno, si Boric la quiere tener, pertenece al mismo grupo de los ineptos como él ustedes saben que después de presiones principalmente de la oposición y de la ciudadanía en general este gobierno torpe se decidió finalmente a querellarse, a ampliar una querella contra Héctor Yaitul pero es una impresión que yo considero absolutamente mentirosa si a esto le agregamos los últimos antecedentes que dio a entender o a conocer la ministra Iskia Sitches en un punto de prensa ella dijo que la oposición principalmente estaba tratando de instalar un punto político en este tema y esto después de que se amplió la querella contra Héctor Yaitul entonces finalmente esta gente hace las cosas de aquí para afuera principalmente para lo que pueda opinar la galería por así decirlo pero ellos no tienen ninguna intención en perseguir a Héctor Yaitul, por ejemplo y sigue cometiendo errores Iskia Sitches y sigue en este gobierno lamentablemente uno dice, bueno, hay muchas personas que dicen que siga cometiendo errores porque esto va a significar que siga aumentando la desaprobación de este presidente Curso Gabriel Boric y puede que tengan razón solamente estoy señalando los últimos errores que ha cometido un error es después de que supuestamente amplían con buena intención porque están convencidos la querella contra Héctor Yaitul en un punto político Iskia Sitches dice que aquí hay un aprovechamiento político del tema bueno, entonces ¿con qué se queda uno? después, otro error que cometió, que un par de días atrás cuando se le estaba preguntando en relación a temas de seguridad ella se dio la vuelta simplemente y dejó hablando sola a una señorita que era periodista y que le estaba haciendo preguntas ella se sintió incómoda y con esa prepotencia que caracteriza a este gobierno dejó a la periodista hablando sola recordemos que hace un tiempo atrás fue Boric el que increvó groseramente a un periodista y prácticamente lo fue a amenazar porque son prepotentes, no les gusta que le hagan las preguntas que realmente todos queremos que se respondan ahora, hoy día, en una sesión en el Congreso donde se estaba discutiendo el tema de la ampliación del estado de excepción constitucional ella se refirió groseramente hacia los diputados presentes allí diciendo que acá parece que todos estos se habían pegado en la cabeza y que se olvidaban que el tema de la violencia en la macrozona sur venía de hace tiempo frente a esta situación el diputado Alessandri la increpó y le exigió que retirara esas palabras de lo contrario ellos se iban a dejar en libertad de acción finalmente para que los congresistas se fueran y la dejaran sola a ella al parecer esta situación se solucionó y los congresistas volvieron a la sala, a la sesión en el momento que grabo esta nota no sé qué habrá pasado finalmente porque todo esto estaba en desarrollo me imagino que en la tarde ya sabremos qué pasó cuál fue la repercusión que tuvo esta nueva metida de pata por decirlo o esta nueva insolencia y prepotencia de la ministra Sitches ayúdanos en esta batalla cultural suscríbete, comenta, participa